En el comercio internacional hay espacio para todos. Muchos piensan que las importaciones son sólo para aquellas empresas grandes y les da miedo o tienen algunas dudas a la hora de importar. Pero sabes, primero se gatea y después se camina. Los grandes que ves hoy en el mercado, en redes, inundando con productos de consumo masivo o de consumo exclusivo, empezaron pequeños, tú también lo puedes hacer. Y esta columna es una invitación para que te animes a importar. No tienes que ser grande, puedes empezar con pequeñas cantidades. La rentabilidad no va a ser de un 50, de un 60, de un 70, pero sí va a ser un camino. Y vas a ver que poco a poco, si reinviertes lo que vendes, vas a poder crecer en el mediano, inclusive en el corto plazo. Depende de tu dedicación a tu nuevo negocio. ¿Qué esperas pues para emprender?